Gracias, buenas tardes. Al hacer señalamientos sin antes hacer una auditoría de su gobierno, el primer mandatario incurre en un acto de irresponsabilidad y desconocimiento de lo que fue el fundador del partido Morado en su accionar político. Uno de los funcionarios que él nombró, que lo nombró él con su puño y letra, firmó ese decreto, fue solicitado por la DEA y vinieron aquí ellos mismos a buscarlo. ¿Me entiendes? Hay una persona que está presa fuera del país, un legislador. El profesor Juan Bosch siempre nos dijo, dime con quién anda y te diré quién eres. Habría que ver con quién y a cuáles casas visita el presidente Abinader, que pudieran avergonzar no solamente al profesor Juan Bosch, sino a José Francisco Peña Gómez también. Similar posición tienen los parlamentarios de la Fuerza del Pueblo, quienes señalan que Juan Bosch no estaría al lado de algunos perremeístas que hoy son funcionarios. Si Bosch estuviera vivo, no estuviera al lado de un gobierno que lo único que protege es la oligarquía, más rancia de este país. Si Bosch estuviera vivo, estuviera al lado de quien defiende los más necesitados. Entonces yo entiendo que el presidente Abinader tiene que revisarse antes de hablar y ponerle al profesor Juan Bosch como referente, porque ahí está la historia. Sin embargo, los congresistas oficialistas entienden que la referencia que hace el expresidente Fernández no se corresponde con la gestión de gobierno que encabeza Abinader. No se gobierna para un solo sector, se gobierna para todo. Habría que ver si lo que ellos entienden, que son la clase pudiente, se identifica con ellos con ese discurso que han asumido en su contra. Es la primera vez que los precandidatos a la presidencia de los principales partidos hacen mención como recurso de campaña a los distintos líderes políticos Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Es la información que tenemos. Retorno contigo.